Gracias familia, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo videoblog Como ya saben, pues El sabadito Día de chamba Gracias a Dios nos cayeron Nos cayeron dos horitas hoy Nosotros siempre cuando Cuando este Nos caen, las horas que nos caen siempre le decimos Pero esta vez nos cayó dos horas Es sábado, usualmente no vamos a tocar por dos horas Pero como está la situación, entendemos que Que la gente no tiene dinero Y también que el trabajo De nosotros en la música Y el trabajo regular pues ha bajado Entonces no nos ponemos No hay que ponerse los moños Eh, nada Porque estamos para, ¿aponemos? Estanto Y con nada El chava sigue Rifando su guitarra, ¿ya la vendiste chava o también no? Sí No, güey Pero no ¿Qué pedo? No pasa nada, güey No pasa nada, ahí es la cámara Mi rey, mi niño Se choca, güey No sugo nada, güey Dejen en los comentarios ¿Qué quieren? ¿Una rifa o quieren ¿O quieren que el chava se la venda a alguien? Pues ahí digan ¿Qué quieren? La rifa ya saben ¿Qué gusta? ¿Qué chaval? ¿Qué chaval? ¿Qué chaval? Chaval sin ganas Viene a la verga, güey Viene sin ganas el güey Y está esperando nomás que sea sábado Así que Ya saben, familia Si quieren Rifa En la parte de abajito Ahí está la información De sus redes sociales De este gato Y si quieren que la venda A alguien que le interese Pues Contactemos Y caliente Así que pues nada Si esta vez No venden el vlog De Fernando Espero que Fernando Ya se fue para Tujana Pero regresa hasta Para el otro año Así que Para no piensen De que Ah, ya cambiaron de vallita O que ya lo corrieron O que esto Porque el gato Ya nos había dicho Desde el tiempo antes De que Él iba a pasar Navidad Ya en año nuevo Ya con su familia Así que Pues nada Pues déjenos ahí En los comentarios Que van a hacer ustedes En Navidad Y en año nuevo Si van a salir Ya saben No se olviden De llevar sus cubrebocas Nosotros ahorita No traemos Porque Venimos acá nosotros Pero guache Y lo traemos Así que Pues nada Nos vemos más adelantito Eh Que más Por ahí A las mujeres O los vatos Que tienen sus novias Sus esposas Si quieren uñas La chavalona Está poniendo uñas Así que Mándenle DM Ahí a su A su A su Instagram ¿A dónde te van a estar Dando? En Nadie Beauty O en la chavalona? Nadie ¿En Nadie? ¿En tu regular? ¿En cualquier sea? Ok ¿En cualquier sea? ¿En cualquier día? ¿En cualquier día? ¿En cualquier día? Madre Tiene más que nosotros Venga Y la maneja A todas ellas La verdad Son todas ellas Maneja la mía También la mía La personal La maneja Si se te dedica A manejar Las redes sociales Tienen información Si quieren que les maneje Suscríbete A la chavalona Ahí está Si quieren que nadie Les maneje sus redes También pueden ver Dejen mensajes Y escribirle Que la mía Suerte Así que Nada familia Cualquier tipo De información Que quieran Ya saben Escríbanos A Chava O a la chavalona Ahí estamos Y vamos a seguirle Dando a ver Este rollo ¿Qué pasa mi chava? No me escuchaba ¿Así lo traes ya? Sí No man Mi reino ¿Arguien? ¿Jámono va a encontrar ¿Qué hace este? Mi calentador ¿Qué te gusta? Buenas tardes. Para los moquitos eso. El chavate para delante. No se abre. El chavate por tu puerta. 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 Tardo en reaccionar. Tardo en reaccionar. Trae este el efecto de acción retardada. Pone pila. Yo creo que se la van agotando. Ahí está. ¿Hay patio? ¿Manuel? Pichón, puén. Pichón, pichón, pichón. ¿Estás haciendo algo? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás haciendo algo? Sí, sí, sí. Pichón, pichón. Pichón, pichón. Zamos. Pichón, pichón. ¿Pichón, pichón, pichón? ¿Nos por qué te haré? Pichón. Sí, aquí está. ¡Ah, no. ¡Suscríbete! 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 a ver el stand que va en el carro el que va pegado en el vidrio pues con tu cara se desbloquea a ver tráemelo hacerle tocar con solo un beso una de ellas te voy a robar sinceramente en mi cuerpo hacerte el amor para mí desde el otro año no siento si es muy fuerte mi intención soy un loco enamorado el día en que tú naciste vaciaron todas las flores y la fila del bautismo pasaron los rumbis señores ya viene amaneciendo ya la luz del diario levantarte de mañana mira que ya amaneció la luz del diario se va a haber con la luz del diario api verde, chollo api verde, chollo Y yo, yo, yo. El mejor pie del hoy de mansión El azar resulta con un par de portas del mundo Comateos palma el volcán Que vuelvo hoy Por los cerres se bajó El señor de la milicia Y va a ver a otro señor El señor de la milicia Porque van a estar los cuantos Por la canelera Porque van a estar los cuantos Por la canelera En un par de portas del mundo Te puedo ser romantidón En un par de portas del mundo Te puedo ser romantidón Y con este zapate a vos Te alegra el corazón Y con este zapate a vos Te alegra el corazón Y con este zapate a vos Y con este zapate a vos ¿Qué chingados están haciendo? Nomás aquí en el aire agarras el gas Aquí viendo ¿No está parado? No Te estuvié Conségueme un agua por favor No, no traigo la llave ¡Vamos! 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 Con la familia, ya no le damos este break. Ahora vamos a darle porque... ¡Ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora! ¡Ahhh! ¡Ay, no! Yo tengo a un amorcito que le quiero más que mi vida. Por eso y me muero en su vida de consentida. En mi boca, en tu boca, en tu cariño. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Había torres a la herida y hasta que viento la sangre Dicen que eran sus asesinos, vamos a poder darle Porque los delgamos y los de tres recuerdos muy grandes Si me tienen programador, hoy nos veremos después Los ojos ya se les volvió el chingón y ahora van a ir al revés Yo no pienso irme primero, ni tampoco irme después Si quieres un número elevar, vas a llegarle paso a paso Como elevar tu pasión Si quieres déjame escuchar, de mi forma acariciarte Si quieres déjame decirle, me dejo la forma correcta de ser de la flor Borrame ese número de iPhone, no quiero estarte marcando Con un gran esposo Si te dejaste en tu familia, me digan que esté en tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Decían que cargara, ya no, mentira no carga Lo que entraba en la costitura, era una pistola escuadra Aterrido era el comandante, teñido por el gobierno Los rurales me temían, conocí fuera veneno En la estación de Morita, lo aprendieron los rurales Lo llevaron a Chihuahua, policías y judiciales Las cosas que reclamar te Y me obligan a que te haga esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me paraste como algunas para mal Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y me paraste como algunas de Reg你们, ya no, mentira noárquло Señor ya no, mentira no, mentira no, mentira no No, el iniqu al municipio